...esta cena con tantos regalos, vamos a verla. Andrea presenta la cena de gala. La última cena antes de la gran final. La cena de los cuatro finalistas fue más que especial. Andrea y Big Brother se pusieron de acuerdo para prepararles una velada de ensueño. En un ambiente totalmente tailandés, los finalistas disfrutaron de deliciosos platillos. No lo hubiéramos disfrutado, también por lo que Dios me ha permitido y que la gente me salvó para estar aquí. Por los llantos, por las alegrías, por las experiencias inolvidables que tenemos. Y además, una gran sorpresa por parte de Andrea. Tu pasión por el triunfo y la buena vida serán satisfechas, ya que a pesar de Andrea... Ya que a pesar que Andrea ha reconocido tu esfuerzo, de los canales Venecia... Un viaje doble a Rio de Janeiro, cinco días y cuatro... Mientras caminan por las calles de París, disfrutando de las acciones. Cinco días y cuatro noches, con mil dólares para gastos. No, güey. En Bucines Glass. No. En Bucines Glass. Y gane, por lo que era. Un fuerte, mucho cariño y mucho besito mostrarles. ¡Guandolín! ¡Guandolín! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito, dijo Mar! ¡Adrián dijo! ¡No! ¡Gracias! ¡Laera, Miranda! En Bucines Glass. ¡Quedamos ahí! Hola, soy Omar Chaparro, tengo 28 años. Soy conductor de radio y televisión y soy de Chivaba Chivaba. Definitivamente, una noche de altura, a la altura de nuestros cuatro finalistas. Andrea presentó la cena de gala. La cena de gala.